en la calle entre Aquiles Zerdán y la avenida Las Palmas siempre siempre tan comentado esto bueno la verdad ya no es la construcción ya no es la farmacia que venden bien no es tampoco allá las piedras colocadas seguramente para que no le vayan a dañar al dueño su propiedad su banquete y ahí puedes ver libre todo el espacio caray esto solamente sucede en Jiquilpan solamente en nuestro pueblo pasan cosas así una calle completa y piedras piedras en una casa que está justamente sobre Aquiles Zerdán bueno este es el progreso el progreso de Jiquilpan se mide también en piedras y y y y